El pastor Jorge Ulises Rivera, que fue el invitado con los dos asesores, ellos tienen, están ya por incorporarse a la mesa y tienen todo el respaldo de las instituciones evangélicas de Nicaragua. Ustedes fueron invitados como iglesia, hasta se mencionaron tres nombres, el pastor Sequeira, el pastor Roberto Rojas y Jorge Ulises Rivera. Sin embargo, no han sido convocados para integrarse a las negociaciones, ya han avanzado. Incluso ya hay representación internacional en esta mesa de diálogo o de negociación, la gente no sabe ni cómo llamar. La representación invitada ha tenido que ser muy sensata en la toma de la decisión del momento más apropiado para integrarse. Yo estuve en una conferencia de prensa que ellos dieron y que ahora sí están dispuestos a integrarse, no sé, en el caminar de esta semana, porque creen que ya llegó el momento más adecuado para integrarse. Porque en todo hay que saber cuál es el momento más apropiado ante la complejidad de esta coyuntura. Entonces, creo yo que ha sido sabio de parte de ellos esperar el momento más apropiado para la toma de la decisión. Hay una grita generalizada, tanto nacional como internacional, de que los presos políticos deben de salir ya y no esperar 90 días. Creo que todos los nicaragüenses estamos de acuerdo en eso. Porque, como ya usted lo dijo, son presos políticos, no tienen delitos, no han cometido delitos. En consecuencia, todos estamos de acuerdo que estos presos del 18 de abril para acá definitivamente deben salir. No, no, no hay por qué retenerlos, no hay justificación para retenerlos. Así que deben salir lo antes posible. Después de toda la ola de secuestros y presos que cayeron después del 18 de abril, todos ellos fueron considerados presos comunes y se les llevó y abrió proceso en esos términos. Pero ahora el gobierno ya comenzó a dar una apertura y ya reconoce que son presos de conciencia, son reos políticos. Se ha avanzado considerablemente que se haya dado la oportunidad, aunque el margen es demasiado amplio, 90 días cuando ustedes saben que en un diciembre pueden soltar mis reos comunes y no han querido soltar a esta gama de hermanos nicaragüenses. Nosotros hemos estado aportando de manera incidente desde nuestra misma posición de líderes religiosos. Es la mejor manera en que hemos estado incurriendo en oración, en ayuno, suplicando el favor y la justicia divina de Dios, porque ante todas las cosas, si el hombre no ejerce la justicia, hay uno mayor que él y es Dios. ¡Gracias!